El problema no es la publicidad, el problema no son los políticos que lo rodean, aun cuando debería ser un problema. El problema es que tienen un mal producto que no han podido vender porque Santos es un tipo al que le faltan las 13 que en política son determinantes, que es corazón, coherencia y consecuencia. Y todos tenemos en nuestra vida un Juan Manuel Santos o un Roy Barrera, a quien hemos ayudado y nos ha traicionado. Entonces esas candidaturas representan lo que el pueblo colombiano más detecta, que es la deslealtad. Porque les recuerdo que el senador aquí sentado fue criticando a Uribe Morita, porque es que yo no soy uribista, yo soy un hombre libre, porque yo no soy perro de nadie. Ese es mi gran parte. No señor, no señor, usted si lo es, porque usted le sirve al mejor ama, al que más contrato y al que más puesto de... Se encarteó el padrinazgo de Uribe de su hijo de 3 años, de su hijo recién nacido, que ya tiene 3 años, en ese momento. Y ahora Uribe es el maro para Roy Barreras. Y ahora Uribe es el que patrocinó el paramilitarismo después que Juan Manuel Santos estuvo 4 años en el gobierno. Por favor, hagan campañas limpias, pero no con esa deslealtad que han encontrado.